Vamos a dedicar este tema con mucho gusto y placer Para todos ustedes en la banda que hoy Pues está bailando y gozando Fiel sabroso para que lo baile Y compadre los famosos rojas Y toda su bandera Vamos a bailar sabroso señor cumbia mamalona Sabroso Que suene Suena Vamos a vender dice Que suene Con Juan de Puebla papá Que suene bonito Sale, sale Venga carnatitos Juro pero, juro pero, juro y en pañal Que suene bonito Eh, eh, eh Todos los tipos de la dieciocho Todos los banderditos y el pañal Juro, juro y en pañal Así que trueguen Así que trueguen Toda la banda siempre Todos los pequeños locos locos plus Uno, uno, ya Todos los castellitos Lleva, lleva, lleva ya Eh, eh Y toda la banda T.p.a papá We, 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 we Todos los castellitos Venga y lleva ya Venga pa la banda Venga con Zoala Venga con Zoforela Toda prepa cuatro, gato, salco, falla y tuti ¡Eh! ¡Vale! ¡Con los gallantitos! ¡Venga, que vayá! ¡Fueza! ¡Eh! La paposa cinco, salio ¡Juega, guamala! ¡Siempre para siempre! ¡Eh! ¡Que suele la hueva! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sabroso! ¡Eh, paposo! ¡Que gocha! ¡Jobby! ¡Hala! ¡China! ¡Venga! ¡Eh, paposo cosito! ¡Eh! ¡Llegó la raza! ¡Que suele, que suele, que suele, que suele! ¡Venga, paposo pecho! ¡Venga, que le gusta trigo! ¡Venga, venga, cajo! ¡Venga, la pata siempre! ¡Sale! ¡Sale! ¡En días! ¡Venga, pachelito! ¡Va, paposa, papé! ¡García! ¡Con su pantono! ¡Venga, paposa, chos y castillo! ¡Venga, se acompaña siempre! ¡Fala siempre! ¡Con el Chukic! ¡Eh! ¡Vale! ¡Sambroso! ¡Vale, dale, dale! ¡Venga, me anuncia ciabia para ver ganar! ¡Venga, chuk! ¡Venga, que ser, chuk! Llegó todos los maposos, venga, venga, tina, chicos, venga, son dinero, siempre con la foto, ¡Va! Llegó el maposo, cumbia, que suene, venga, venga pa' los locos, locos, Peter, toda la banda siempre, a los, 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 la paposa Chusse Castillo, la paposa prima pa' ver, ¡eh! ¡Así que entre! Un, dos, tres La gubia de las bandas papás Nosotros somos tu etas El, 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 la, 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 la ¿Dónde vas a ser? Que suene, que suene El paposo peca, el junior, el cholo Venga, venga, chulo, 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 chulo del alto Llegó el patrón Que suene, que suene Los peronimos Llegó el paposo, el boca Venga pa' la patada, paposa, que grima, grima Ya llegaron los pingüinos Sin hielo no pueden vivir los inútiles Que suene, que suene Baco dice que se va, te pita Venga, banalito lleva ya Venga, venga, para chulo Venga, las quimitas de pesada Sal, robo, se va, cumbia Los peronimos Dios se va, te pita la cumbia Sal, cumbia, cumbia, cumbia Los peronimos El paposo Lías El paposo Lías El yo es el que se va Último cachote Que suene, que suene Que suene, que suene Venga, venga, todo por yo Eh, el paposo Hay gente, gente para el máster Venga, para Karol Juan, paposa, palomita Hernández Con la gente, siempre El paposo es bachín Venga siempre, siempre con la bomba Yo soy la bomba Agotiza Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va La merandeta Ahí está Ay, qué bonito tema Aquí en las ventanas llegaron mis comadres Como siempre Mr. Chucky Un saludo para ellas Mr. Chucky Llegaron las famosas desde su casa Las famosas comadrotas Como siempre Mr. Chucky Bellas Ahora mi compadre Fondo Musical Buenas noches Esto es Otra onda para saludar Mi compadre También la gente De casa